Ha pasado el tiempo y no olvidas el pasado No te has dado cuenta que la vida es de seguir Como persona merece una oportunidad Y tarde o temprano tu serás muy feliz Yo te aconsejo que vivas el presente Si tu recuerdas pronto te pasará Pero no pienses que yo soy inocente Y tu conciencia no te lastimará Ella que no y yo que sí Es que no puedo olvidar el pasado Sabes que yo te prometí Estar a tu lado hasta que llegue el fin Te amo tanto que no imaginas cuanto Lo que me has contado a mi se me olvidó No soy machista eso lo sabes bien Es porque es grande lo que siento por vos Te necesito para toda la vida No quiero que marchite nunca esa flor Te pido que no te vaya de mi Quédate a mi lado hasta que llegue el fin Ella que no y yo que sí Es que no puedo olvidar el pasado Sabes que yo te prometí Estar a tu lado hasta que llegue el fin Ella que no y yo que sí Es que no puedo olvidar el pasado Sabes que yo te prometí Estar a tu lado hasta que llegue el fin Estar a tu lado hasta que llegue el fin Estar a tu lado hasta que llegue el fin Estar a tu lado hasta que llegue el fin Estar a tu lado hasta que llegue el fin Estar a tu lado hasta que llegue el fin